La Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres ordena la evacuación de la colonia a los patios. Más de 30 familias habitan en ese lugar que está a pocos metros del cerro colapsado en el Cambray 2. Continúan manifestándose en solidaridad miles de guatemaltecos en el extranjero a raíz de la tragedia en el cacerío El Cambray. En Rusia realizan actividades en homenaje a las víctimas. En la edición número 17 del MacDía Feliz se vendieron un total de 494.446 Big Mac para más de 11 millones de quetzales. Y en noticias internacionales impresionantes imágenes revelan el momento preciso en que son liberados 39 inmigrantes que se encontraban encerrados en un contenedor. Esta es la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con nuestro jefe de redacción, William Poró. Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para hoy viernes 9 de octubre de 2015. De inmediato vamos a iniciar con lo más relevante a esta hora. Le seguimos dando cobertura a la situación que se vive en el Cambray 2 y en los alrededores. Nuestro compañero Alberto Cardona nos tiene información de última hora. Ahora resulta que las familias de la colonia Los Patios tendrán que evacuar por lo menos 30 familias tendrán que desalojar esta área que está a pocos pasos del cerro que se derrumbó el 1 de octubre. Los vecinos se niegan a desalojar estas viviendas, sin embargo, Conred afirma que esto es necesario, pues se encuentran en peligro. Alberto, buenas tardes, iniciamos contigo. Gracias, William. Muy buenas tardes, pues tenemos importante información de último minuto. Hace pocos momentos las autoridades de la Coordinadora para la Reducción de Desastres, Conred, pues han hecho el llamado correspondiente a los vecinos en un sector conocido como Los Patios, a pocos metros de los albergues en Santa Catarina, Pinula. La información que les han brindado las autoridades de Conred da como resultado que más de 30 familias tienen que desalojar lo antes posible este sector por el peligro que se corre de algún nuevo derrumbe de varias viviendas. Nosotros en estos precisos momentos nos encontramos a pocos metros del área más afectada del pasado 1 de octubre. Ustedes pueden observar, pues estamos a pocos metros de la montaña que se derrumbara y pues y soterrara varias viviendas. A mi lado se encuentra uno de los vecinos de este sector quien nos va a dar a conocer, pues cuál es la emergencia que se lleva a cabo en estos instantes. Pues la emergencia es de que ya en unos pocos días, aproximadamente si sigue esa lluvia, ¿verdad?, puede darse el caso de que se pueda caer otro pedazo y posiblemente se pueda caer esta casa en la cual estamos ahorita aquí parados, ¿verdad? Y así como se puede ir esta casa, también se puede ir un sector también más para allá abajo, pero los vecinos no se quieren salir, ¿verdad? Y sí, sí está horrible, ¿verdad? Usted nos comentaba que en estos, pues, instantes donde nos encontramos ubicados es el sector más peligroso. Estamos a pocos metros, pues, de un nuevo derrumbe. Sí, estamos aproximadamente a unos 10, 15 metros, digo yo, de donde fue el derrumbe, ¿verdad? Y se sigue cayendo poco a poco el cerro, ¿verdad? El día del desastre, ¿qué escucharon ustedes como vecinos? Fue, realmente fue horrible. Se escuchaban gritos, toda la gente gritando encima de las láminas, ¿verdad? Y la gente ya ni siquiera hallaba qué hacer, ¿verdad? Y todos empezaron a gritar y decían, no, auxilio, y que no se quiere. Entonces, nosotros, nuestro primer impacto fue llamar a las ambulancias y todo para que bajaran a ver qué estaba pasando allá abajo, ¿verdad? Es importante indicar, William, que de esta área donde nosotros nos encontramos ubicados en la colonia, los patios, pues, se pueden observar los trabajos que realizan los cuerpos de socorro en el área del desastre. Sí, se pueden observar todos, ahí sí que toda la gente trabajando, ¿verdad? Y gracias a Dios todos siguen ahí ayudando, pero sí, primero Dios puede encontrar ahí, sí, que hasta la última persona, ¿verdad? ¿Ustedes como vecinos van a desalojar este sector? Este sector de aquí donde estamos parados, sí. Y el de los demás creo que ya no porque no tenemos otro lugar a dónde ir. ¿Cuántas familias se verían afectadas? Serían como aproximadamente 30 casas. ¿30 casas? Gracias, muy amable, por la información. Como ustedes escuchan, William, pues, son datos muy importantes. De último momento, pues, se ha brindado esta información por parte de las autoridades de Conred, donde le hacen el llamado correspondiente a vecinos de la colonia, pues, los patios en Santa Catarina, Pinula, para que desalojen el área por el peligro que se corre de un nuevo desastre natural. Con esta información, compañeros, nosotros vamos a continuar ubicados y se les estaremos informando, les estaremos brindando una serie de historias en nuestras próximas emisiones. Por una Guatemala en Paz en Cámara, Emilio Artiga, reporta para Guatevisión, Alberto Cardona. Gracias, Alberto. En instantes también estaremos pendientes de la información que se genera en la sede oficial de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, debido a las últimas incidencias al respecto de esta tragedia. En el mismo tema, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitirá una sanción moral luego de investigar las causas de la tragedia en el Cambray. De momento, realizan algunas labores de fiscalización de la ayuda que está llegando a los damnificados. Carolina Leveron es ahora quien nos tiene la información. Adelante, Carol. Así es, gracias. Buenas tardes. Y en su labor de fiscalización y garante del cumplimiento de los derechos humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos ha solicitado a los diferentes encargados de los albergues en donde se encuentran los refugiados producto del aludo ocurrido hace ocho días en el Cambray 2 de Santa Catarina Pinula que entreguen un detallado de cómo ha sido la clasificación y el procedimiento de entrega de la ayuda humanitaria que los guatemaltecos se han volcado a entregar para los sobrevivientes de la tragedia del Cambray. De acuerdo a la Procuraduría de los Derechos Humanos, ha sido demasiada la ayuda que se ha recibido para la cantidad de víctimas sobrevivientes de la tragedia. Hemos solicitado los listados de todas las donaciones que han ingresado a los centros de acopio y también qué es lo que ha egresado de esos centros de acopio porque hemos recibido algunas denuncias de algunas personas que nos han indicado que no han recibido la ayuda en esa forma tan directa y tan pronta como hubiéramos querido. Este es un caso paradigmático para la institución del Procurador de los Derechos Humanos porque obviamente hay múltiples violaciones a los derechos humanos dentro de este expediente que ya empezamos a armar. Estamos hablando del derecho a la vivienda, del derecho a la niñez, el derecho al ambiente. Así es que ya vamos a iniciar la solicitud de los informes circunstanciados para que el Procurador de los Derechos Humanos pueda emitir una resolución final que obviamente va a ser muy contundente. ¿Por qué? Pues con la intención de que no haya una repetición de estos hechos. Y es que de acuerdo a la PDH se han registrado varias violaciones a los derechos humanos de las personas que habitaban en el Cambrai, por lo que realizan una investigación interna que incluye a los que otorgaron los permisos de construcción y también a las empresas constructoras que de alguna forma pudieron haber vendido estos terrenos a los habitantes de la colonia que desapareció hace ocho días. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leverón y José Orellana. Gracias Carolina. Y las autoridades han indicado que las labores de rescate en la zona cero no cesarán y que será hasta el día lunes cuando se tome la decisión de si se suspenden o no. Estos y otros detalles los tiene Lourdes Hércules en la conferencia de prensa que brindó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Lourdes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente me encuentro en la Conrede, en donde hace unos momentos las autoridades han dado a conocer que por el momento no se ha dado ninguna orden del cese a las operaciones de rescate en el Cambrai 2. Que por el contrario, estas continuarán en el transcurso de hoy viernes, el fin de semana y que será hasta el día lunes cuando se reúna el Consejo Nacional para la Reducción de Desastres y se pueda tomar una decisión en cuanto a la fecha en la que se estarían terminando estas labores en el lugar. Hay dos factores importantes que se estarán tomando en cuenta para esta decisión. El primero es la seguridad de los rescatistas en este lugar y el segundo es el tema de la salud. Ahí lo que se nos puede dar son brotes, brotes gastrointestinales, diarreas, tipo cheloces, almonellosis, amebiasis, etcétera, por contaminación directa mano-boca. La CONRE también ha determinado que las personas que en estos momentos se encuentran albergadas podrán ir por un periodo de cuatro horas a la zona cero en donde podrán intentar recuperar algunos de los bienes que perdieron tras el derrumbe. El recuento de los datos hasta este momento es de 386 personas albergadas, 374 desaparecidas y 253 fallecidas. Además han determinado que hay 73 viviendas con daños severos y 111 en riesgo. Toda esta área de amortiguamiento sí la tenemos de tener bajo vigilancia, pero estas áreas de acá sí las debemos de considerar como áreas susceptibles a evolución del evento. Otra cosa que es importante recalcar es la existencia de esta área que ya cuenta con una declaratoria de alto riesgo. Finalmente la CONRE ha indicado que en estos momentos se evalúa dar un subsidio a las 184 familias que están siendo albergadas. Este sería un subsidio mensual y que duraría hasta que se finalice la reconstrucción de estas viviendas. Por Una Guatemala en Paz, Lourdes Hércules y Rafael Ovalle. Gracias Lourdes y la solidaridad de los guatemaltecos se hizo notar en el MacDía Feliz, que también tenía como objetivo ayudar a los damnificados por esta tragedia en el Cambray. Hoy se llevó a cabo la conferencia de prensa por parte de McDonald's, donde se dieron a conocer los resultados obtenidos en el MacDía Feliz. 4.446 Big Mac, casi medio millón de Big Mac, lo cual es algo que nunca habíamos logrado. Esto representa en dinero 11.866.704 que salen, que serán repartidos, como se ha dicho desde un principio antes de comenzar, en las diferentes instituciones que habíamos ya avisado que íbamos a apoyar, con una institución extra por lo que pasó hace una semana, desgraciadamente en Cambray 2. El MacDía Feliz, gracias a vos, este año dio para, nos dio, les vamos a dar a ellos 2.840.000 quetzales para la construcción de casas a través de techo. Y como lo escuchamos, la edición número 17 del MacDía Feliz tuvo el resultado de más de 400.000 Big Mac vendidos, siendo un total de más de 11 millones de quetzales y de estos se distribuirá para los damnificados en el Cambray 2. Nuestra compañera Ana Lucía Castillo está con nosotros porque hay diversas reacciones de esta solidaridad mostrada por los guatemaltecos para diversas causas que trata la fundación Ronald McDonald. Ana Lucía, buenas tardes. Muy buena tarde, William. Exactamente, las fundaciones que serán beneficiadas con esta donación son el hogar Ronald McDonald, la ciudad familiar Ronald McDonald de Unicar, techo Unicar y las personas damnificadas de Cambray 2. Estas son las opiniones por parte de nuestros seguidores sobre esta noticia. Adrián Morales opina, la asociación de cardiólogos es la más agradecida de este logro, seguramente. Carlos Corzo comenta, 11 millones, muy poquito. Sofía Inaíco Cañade, primero gracias a Dios y después a la fundación Ronald McDonald. Tengo el privilegio de ver crecer a mi linda hija por tres años. Ella fue operada en Unicar. Para quien no pasa por una situación así, es fácil juzgar. Yo agradezco a todos los que colaboran en este evento. A mí me ayudaron grandemente cuando más lo necesitábamos. J.C. Lucas comparte, que bien por la fundación, me alegra por los compañeros que hicieron el esfuerzo de conseguir un par de quetzales y poder colaborar. José Escobedo comenta, ahora solo falta ver si en verdad donarán el dinero a los damnificados. Como siempre le recordamos de estar pendientes de nuestras redes sociales para informarse del acontecer nacional e internacional. Lo invitamos a visitar nuestra página web www.guatevisión.com, buscarnos en Facebook como Guatevisión y seguernos en Twitter como Guatevisión y en Bajo TV. Gracias, Ana Lucía. Le recordamos también que puede seguirnos a lo largo de las emisiones de Noticiero Guatevisión de este fin de semana y también a través de las redes sociales donde tendremos toda la información de lo que ocurre a nivel nacional e internacional. Nosotros seguiremos informando, Ana Lucía. Gracias por el detalle de esta noticia. Se une a este set. Alejandra Martínez ya está con nosotros. Información internacional que tiene que ver con Guatemala en unos instantes. Compañera, bienvenida. Gracias, William. Buenas tardes. En tan solo unos momentos conoceremos el rescate de inmigrantes en Texas, entre ellos guatemaltecos, como tú y ya la anuncia, como esta información completa de su mejor información.